Y como siempre, hay cosas que decir en Venezuela. El tema en Venezuela de las elecciones de Nicaragua, curiosamente, sigue siendo una realidad, con el permiso de ustedes que se nos cayó una cosa acá. Sigue siendo una realidad en Venezuela. Y yo veo las posturas y de verdad pienso, después del 21, quizás esa sea la postura de algunos en Venezuela, algunos líderes. Bueno, disque líderes. Y es curioso porque lo que ellos ahora no ven, mañana lo verán. Y evidentemente que se sigue mostrando el liderazgo político venezolano de oposición muy incoherente. Cuesta mucho creer que la gente esté convencida de los partidos políticos, la gente de los partidos políticos esté convencida que hay que ir a elecciones bajo estas condiciones. Y yo cubro las elecciones y las alcaldías y lo que dice el uno y lo que dice el otro. Entonces los escucho con las críticas de Nicaragua. ¿Qué diferencia hay? ¿A qué es lo que es más descarado que el de acá? Pero es la misma situación. Y entonces vemos, paralelo a eso, los programas de gobierno. Por ahí estaba viendo uno de un programa de gobierno de Oriente, de Ciudad Guayana, por ahí, del Estado de Bolívar. Creo que el señor Carlos Sanchelor. Y él decía que una promesa, o sea, yo no sé cómo se burlan así de la gente sabiendo que un programa de gobierno es eso, es un programa de gobierno. Pero de cosas que tú puedas hacer como gobierno. Y estamos en un país donde el comunismo, el castrismo no acepta la autonomía, la independencia de los poderes. No existe. Aquí todo lo decide el régimen nacional. Los demás son unos títeres de esos intereses, sean del propio PSV o sean de los colaboracionistas opositores. Y entonces ya se prepara el escenario. Fíjense ustedes, ya están preparando el escenario para juramentarnos el propio Nicolás Maduro. ¿Y qué van a hacer si algún opositor o disque opositor del G4 gana una gobernación, una alcaldía? ¿Cómo van a llamar a Nicolás? O sea, por eso es que yo insisto, están legitimando a Nicolás. Es un robo, es un acto flagrante de reconocimiento, no solo la visita del fiscal, que eso se pudiera interpretar jurídicamente de otra manera. Lo que los políticos están haciendo desde que acordaron participar es reconocer a Nicolás y no van a poder resolver los problemas del país. Perdonen que yo sea el malo de la película, el que tenga que decir estas cosas, pero es que me dan una risa. Estaba viendo ahí cómo van a resolver el problema de seguridad. ¿Cómo? ¿Con qué? Ahí les voy a poner ahora un videíto de un soborno, el pan nuestro de cada día. Un policía que gana cuatro dólares al mes. ¿Qué quieren ustedes que va a hacer? ¿Cómo van a resolver el tema de Guayana? El tema de por aquí, por aquí lo tengo. Permítanme ustedes. El tipo dice, déjenme ver si es este. Sí, déjenme buscarlo acá. Sé que es Carlos Chancelor, el que está ofreciendo que va a cambiar yo no sé qué cosa. Déjenme ver si lo consigo acá. A Carlos Chancelor, vamos a impulsar una propuesta que reactive las empresas básicas. ¿Cómo se burla este hombre de la gente? Igual que lo hacen otros en otro estado. Eso no lo puede hacer un gobernador en un gobierno centralista, comunista, castrista como el que tenemos. No se burlen más de la gente. Por eso es que la gente, mire, la gente lo que anda es loca por irse. Y terrible lo que estamos observando. De verdad, el daño que se le está haciendo a la población venezolana es terrible. Acabo de observar. Bueno, acabo de observar. Estaba leyendo el informe que está de aquí de Miami. Efectos de la grave, está en CaigaQuienCaiga.net. Efectos de la grave crisis migratoria. Uno de cada tres venezolanos refugiados en Estados Unidos padece de severas secuelas psicológicas. El daño terrible que han dejado estos años de régimen en Venezuela. Más de cinco millones de venezolanos se han ido del país, de los que hay reportes. Buenos y malos han ido de Venezuela, huyendo de que del hambre, de la miseria, de la necesidad. Por cierto, que por aquí está el gobernador Omar Prieto presentando plan integral. Ayer presentó su plan de gobierno que más parecía una rendición de cuenta que un plan de gobierno. Yo de verdad a veces quisiera entrevistar a estos chavitas. ¿Qué van a decir, por ejemplo, con el tema eléctrico? ¿Por qué no lo han resuelto en cuatro años? Un solo gobierno, como decía mi amigo Eliseo Fermín en el sur. ¿Por qué no han resuelto el problema del agua? Y así como es de irresponsable de un opositor decir que va a resolver el tema eléctrico o el tema de la... Es una burla. Cuando usted escuche a un candidato opositor que le diga eso, se está riendo de usted, se está burlando de usted. Se está burlando de usted. Pero fíjate, la visión sigue siendo comunista incluso de los opositores. Por ahí estaba viendo que ellos estaban planteando entregarle... Déjenme ver si lo tengo por acá para que usted vea que la visión es la misma. Oye, no lo tengo. La visión de entregarle esa competencia, seguirla manejando el Estado y no la gente. Y no los ciudadanos. Porque dentro de los partidos del G4, el concepto también es comunistoide, socialista. Comunista no socialista.